Para que se va Con que yo te he vivido Con la nostalgia De estar lejos de ti Son tus encantos Y tus recuerdos Los del bañe Te mandamos así Los tianos La ciudad del amor El paso Con sus albendros en flor Taza corte Y su fuerza del sol Forma el bañe Más bello De la creación Para que se va Donde yo he vivido Con la nostalgia De estar lejos de ti Son tus encantos Y tus recuerdos Lo del bañe Te mandamos así Los tianos La ciudad del amor El paso Con sus albendros en flor Con sus albendros en flor Taza corte Y sus albendros en flor Y su fuerza del sol Forma el bañe Más bello De la creación El bañe Más bello De la vida Más bello Más bello Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Tenemos este tema Nuestro de aquí Se titula El baño Vamos a hacer Un repertorio un poco variado Para ustedes Vamos a cantar Una canción mexicana Es un poco rico Se titula ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vienes tu ventana Toda que se pasa el de pie Tu olvido me quieres nada Pero yo por ti me muero Y se que ando un viento Me despierta de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué me voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte y no puedo. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, mi buce a pintar, y a sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a tu alfiela, y un puño de estrellas te quise bajar, que volveré, que mi cura alcanza, me dio tanta nada, que le quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la recibo, pero yo te la vengo a entregar. Qué bonito, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí también te lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisieron cantos, me lo diste a mí. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, de olvidarte y no puedo, qué bonito amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!